Decido Como la sandía Tiene lo verde por fuera Si quieres que otro Te goce Pídele a Dios que Me muera Una baraja nueva Nos quisiera ver dudas A ver si conmigo pierdes Hasta el mojito Diabla Mi madre Mi hija duela De mi Solo la cama Es que duermo Me compadice De mi De mi Besos de mucha Mucho alegre De mi